Como gobierno municipal, el Hospital del Tatú, exclusivamente para el tratamiento del dengue, estamos garantizando todo lo que viene a ser también los medicamentos para que las personas que caigan con esta enfermedad asistan a un centro de primer o segundo nivel que son competencia municipal y también puedan salir con los medicamentos al 100% según el SUS. Entonces esperemos que la misma acción la pueda tomar la gobernación, lamentablemente la anterior semana hemos tenido una negativa diciendo que no tienen presupuesto, diciendo que no tienen logística. Creo yo que esta es tarea de todos. También los tres niveles de gobierno tienen que trabajar. La anterior semana el Ministerio de Salud vino, se hizo presente en Santa Cruz, han comenzado a activar brigadas con ayuda de la policía militar, han estado haciendo comunicación dentro de los domicilios, también en distintas zonas. Son cuatro distritos que han sido totalmente afectados, distritos cinco, seis, siete y ocho. Las ciudadelas están muy afectadas. Entonces ahí es donde necesitamos ayuda y manos de los tres niveles de gobierno. Así por parte de la gobernación. ¿Hay interacciones? Personalmente, como fiscalizador y como un ciudadano común, no he visto ninguna acción que haya ejecutado la gobernación referente al tema del dengue. Solo lo que vemos es contabilización de cuántos casos tenemos o cuántos muertos tenemos por día. Y creo que esa no es la función de la gobernación. Solamente dar algunos datos estadísticos que nosotros también lo tenemos. ¿La mingas puede ser una solución, una alternativa? Porque puede encarar... Las mingas no...